En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, antes de participar en estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todo y ante vosotros, hermanos, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que estableciste el sacrificio pascual para la salvación del mundo, sé propicio a las súplicas de tu pueblo, para que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que intercede en favor nuestro, nos reconcilie por aquello que le asemeja a nosotros y nos absuelva en virtud de la igualdad contigo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo, ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved que bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Aleluya. Aleluya. Que el Señor esté en tu corazón y en tu lado para que no se tiene mente del santo evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a tu Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla palabras de Dios, porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesará. El que no creará sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de la palabra insisten en toda esta experiencia de los encuentros con el resucitado. Lo hemos estado viendo en estos días. Pero de una manera muy especial hay algo que resaltar. Y es, no solo se quedan los discípulos con la alegría de haberse encontrado con el Señor, que es la razón de todo. Porque prácticamente una vez que ellos han vivido el drama de la pasión de nuestro Señor y de la soledad, cuando ellos han visto que Jesús ha muerto y el argumento que tenían era el de los discípulos de Maús cuando se iban y le explicaron al divino caminante, eres tú el único en Jerusalén que no se ha enterado, nuestras esperanzas se han venido abajo. Jesús, en el que esperábamos tanto, ha muerto y ya no tenemos de alguna forma un horizonte donde sostenernos. ¿Qué es lo que pasa? Que el encuentro con el Señor despierta en ellos el coraje de la fe. Y claro, cuando uno, desde la alegría y del gozo de haberse encontrado con Jesús resucitado y ve cómo va creciendo en ellos el coraje de la fe, necesita comunicarlo. No es una obligación, no es una losa que te cae encima y ahora como premio a predicar. No, sino que sientes necesidad de decirle a todo el mundo yo había perdido la esperanza y Jesús me ha abierto caminos. Yo pensaba que todo se había terminado, yo pensaba que mis enfermedades, mis dolores, mis sufrimientos, mis complejos me habían hundido en la miseria y mira por dónde, en el encuentro con el Señor resucitado he descubierto que tengo vida, que hay vida y que hay esperanza y me siento fortalecido al saber cómo Dios pues empuja mi vida hacia adelante con la fuerza del Espíritu. Por eso en la lectura de los hechos de los apóstoles de hoy hemos visto los primeros pasos de la Iglesia en la predicación y ya hemos visto cómo Pedro y los demás apóstoles predican y anuncian realmente que Jesús resucitado es la esperanza de nuestra vida y que nosotros estamos llamados porque hemos descubierto la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida a obedecer a Dios. Y cuando uno ve que la fe va en alza, va a todo con una fuerza enorme no necesitas recurrir precisamente a tus recursos personales porque Dios abre para ti camino y te da las palabras que necesitas decir para anunciarle. Dios lo hace. Solamente hay un problema que si nos descuidamos y bajamos el tono y no nos dejamos llevar de la fuerza de la fe ahí hay que hacer una llamada de atención hacernos a nosotros mismos y la conversión vuelve a ser una invitación determinante del Señor. Por lo tanto, ánimo para seguir adelante y al mismo tiempo vigilancia que debemos de vigilarnos para no bajar el tono de nuestra fe Mucho ánimo, que el Señor nos bendiga y que Dios hoy nos dé este coraje para dar a todo el mundo la razón de nuestra alegría. Le presentamos ahora a nuestro Señor estas oraciones que son nuestra preocupación. Para que la Iglesia se mantenga firme en el convencimiento de que debe de obedecer a Dios antes que a los hombres robemos al Señor Te rogamos, Señor Para que los abatidos y todos cuantos sufren sientan la cercanía del Padre que los ama Oremos al Señor Te rogamos, Señor Para que los poderosos de la tierra tengan en cuenta al pobre y al marginado Oremos al Señor Te rogamos, Señor Para que todos nosotros que celebramos con gozo la resurrección del Señor Seamos en la vida testigos de lo que aquí celebramos Roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Acoge, oh Dios, estas oraciones que te presentamos Son nuestras súplicas Son nuestras necesidades Te pedimos que las escuches por tu Hijo Jesucristo Que contigo vive y reina por los siglos de los siglos Bendito sea, Señor, Dios del Universo Por este pan fuerte de la tierra Y del trabajo de tus hombres Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito sea, Señor, Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida y del trabajo de tus hombres Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito sea, Señor, Dios del Universo En espíritu humilitatis et animo contrito Subtibia moratio domine Ex fias sacrificio de nuestra Un place activi domine de egos Aún Móndame Orad hermanos para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas Con la ofrenda del sacrificio Para que purificados por tu bondad Nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo e innecesario Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor Pero más que nunca es altar En este tiempo glorioso En que Cristo nuestra Pascua Ha sido inmolado nuestra fe Por él los hijos de la luz Amanecen a la vida eterna Y se abren a los fieles Las puertas del reino de los cielos Porque en la muerte de Cristo Nuestra muerte ha sido vencida Y en su gloriosa resurrección Hemos sido resucitados todos Por eso con esta difusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Santo, 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 Señor Que os bendiga a los cielos Que os bendiga a los cielos Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracia y lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Manuel El Obispo Auxiliar Sebastián Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reina Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor sea siempre con vosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y nos da la paz Dichosos nosotros Los invitados a la cena del Señor Señor, la cena de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Hoy a tus pies Ponemos nuestra vida Hoy a tus pies Glorioso San José Escucha nuestra oración Escucha nuestra oración Y por tu intercesión Obtendremos la paz del corazón En Nazaret Junto a la Virgen Santa En Nazaret En Nazaret Glorioso San José Cuidaste al niño Jesús Pues por tu gran virtud Fuiste digno Custodio de la luz Con sencillez Con sencillez Humilde carpintero Con sencillez Glorioso San José Hiciste bien Hiciste bien tu labor Obrero del Señor Ofreciendo trabajo y oración Tuviste fe En Dios y su promesa Tuviste fe Glorioso San José Glorioso San José Maestro de oración Alcánzanos el don De escuchar Y seguir en la voz de Dios Amén Amén Hoy a tus pies Ponemos nuestra vida Hoy a tus pies Glorioso San José Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón Tuviste fe en Dios y su promesa Tuviste fe, glorioso San José Maestro de oración, alcanzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios Oración, alcanzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Saludamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Oremos O Dios que en este Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Gracias por ver el video